En el trayecto de la entrada, la gente quiere ver a los bailarines, no quiere ver borrachos, y se prueba directamente que alcanza bebidas. Más que todo, no tomar mucho, yo creo que el consumo alcohólico es mucho, se nota, en los semestres que se tendrán a ver, se han tomado, entonces yo creo que sería bueno de prevenir eso, también de, tal vez, cuando uno, digamos, el consumo alcohólico, empiezan ya a tener relaciones entre la veja, ahí se empieza, digamos, a contagiarse de generales. Yo creo que por esas fechas llegan antisociales, más que todo, mucho llegan, sería también buena aplicación de eso. La primera prevención debe ser no tomar los tragos, no exageradamente, y también a nivel sexual, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que los jóvenes de este tiempo, más difíciles, utilizan preservadores, no contagiarse con las enfermedades. Que la gente circule por donde tiene que circular, que no se metan en los bailarines, que sea una fiesta bien ordenada. En primer lugar, no fasear mucho, porque en la faseada están los problemas que se ocultan, ¿no es cierto? Eso sería la pregunta que usted me hace. Especialmente a los jóvenes, hay que decir que no fasean, porque mucho fasean los jóvenes. Y por esa razón los extranjeros, cualquier persona del interior que llega, estamos mal vistos. Para el asunto de los ladrores, como dicen, hay que ver que de por sí se dedica un poco a controlar justamente los domicilios, porque mucha gente se lo deja y se van a ver las entradas que se van a ver, ¿no? En cuanto a los niños, los padres de familia tienen que preocuparse más por obligar a sus hijos y especialmente las mamás.